Don Ibrahim, mi querido académico, venga, venga, permítame, permítame que le presente a Martín Marco, joven escritor y expoeta ultraísta, que aún no conoce su discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofalul, ilustre jurista. Mucho gusto. El gusto es mío, joven, pero no haga caso de don Ricardo, su bondad le hace adelantar los acontecimientos. Todavía no soy académico. Bueno, académico electo. Digamos impecto. Eso sí, tengo prometidos formalmente 14 votos para el primer sillón vacante. Pues eso es ser más académico que otros que han sido elegidos con menos votos. Ah, desde ese punto de vista. El discurso de Don Ibrahim es una pieza literaria de primer orden. Lo jurídico y lo literario se amalgaman de forma íntima. Se acoplan como el macho y la hembra, diría yo. ¿Tiene inconveniente en que apunte alguna frase? Yo me lo sé de memoria. Por favor, don Ibrahim. Le escuchamos. Bueno, señores académicos y autoridades, las que estén. ¿Cómo admitir, como quiere el señor Clemente de Diego, que el ausucapión sea el modo de adquirir derechos por el mero ejercicio de los mismos? Salta a la vista la escasa consistencia del argumento, señores académicos. Permítaseme que vuelva a mí la ya vieja invocación a la lógica. Nada sin ella es posible en el mundo de las ideas. Aquí seguramente habrá susurros de aprobación. Naturalmente. Mire, don Leonardo, el tabaco de colillas siempre se nota. Por más que lo lave uno, siempre le queda un gusto un poco raro. Además, el tabaco de colillas huele a vinagre, a cien de aguas de aquí. Huele, huele. Verá cómo no notará nada raro. Servido. La propina, 20 centímetros. El servicio no la apuntas, ¿eh? Muchas gracias, don Leonardo. Yo no digo que mis pitillos sean de Genel. Yo no quiero engañar a mi clientela. Estos son de cuarterón, pero bien cernidos y sin palos. Está bien, Padilla, si me fío de ti. Bueno, apúntamelo. Ya verá como le gustan. Padilla. Sí, señorita Elvira. Un tritón. Sí. Muchas gracias. A usted. Padilla. Sí, sí, dígame. ¿Y le ha llevado la carta a ese? Sí, señorita. ¿Y le dijo algo? No, nada. Bueno, no estaba. Se la dejé a la portera. Limpia, saco brillo y esplendor. Se limpian las botas. Limpia, saco brillo y esplendor. Y un derecho no puede poseerse sin haber sido previamente adquirido. Creo que mis palabras son claras, como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino. Pues sí, sí. ¿Cómo cabe pensar en rigor científico que existe un modelo de posesión por el ejercicio, como pretende el profesor de Diego, ilustre por tantos conceptos, si esto sería tanto como afirmar que se ejerce un derecho que todavía no se posee? Tengo la garganta seca de la emoción. No, 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 por favor, de ese agua no. Yo, de tomar algo caliente, tomaría otro café con leche. Si no es mucho gasto. Hombre, por Dios, solo faltaría. Pepe, corriente con leche para todo. Enseguida.